... Última partecita de nuestra casa y si bueno, si no funciona... No es la pistola, quiero aclarar, no es la pistola de silicón, es el enchufe, Richard, el que no funciona, el enchufe, Richard, Richard... Pero él se puede defender y me puede decir, señora Sonia, la máquina está prendida. Ah, ¿vieron? Ah, un aplauso. Bueno, vamos a ver. No, es que eso generalmente y todas las que somos manualistas estamos muy claras que tarda bastante en calentar, en derretir la barrita de silicón, así que no se preocupen. Primero se coloca el pico, primero se coloca el pico y a los lados luego se le coloca el ojito. Y todo lo que ustedes le quieran poner con mucho gusto se lo colocan. A ver, enfoque a su compañero. ¡Ay, qué hermosura! Se parece a mí. Se parece a ti. Bueno, ahí está. Y después... ¡Ay, mira! Y después lo van a poner acá y bueno, lo van a llenar de todos los que quieran, igualito al que está ahí. Cuando más cosas le pongan, más hermoso les va a quedar el trabajito. Bueno, vamos a correr a este chico por acá que ya está listo. Ya conseguimos la pega toda. Las florecitas facilitas, ustedes las han hecho una y nueve veces aquí. Son los cinco pétalos famosos, las que se le coloca rellenito y luego arruchan y ya tienen lista las florecitas. Si me da chance se las explico. Si no, queda pendiente. Mañana es 19 de abril, viernes. Estamos todo el día en la tienda. Vamos a estar armando búhos, tulipanes, flores y todo lo que usted necesita. La vamos a abrir con muchísimo cariño para todas las personas maestras y todas las que tienen mañana el día libre. Y desean hacer, para relajarse, un cursito de manualidades. Sumamente accesible en el turno de la mañana, también en el turno de la tarde. Con todo el material incluido, que son los búhos. Así que las espero, las espero. Si quiere venir con su hija que tiene 12 años, que ya sabe hacer manualidades, la trae y pasan un día bello, un día diferente, con cafecito en nuestro taller. Ayer, mañana búhos. Desde la mañana hasta la noche vamos a estar trabajando. Son los búhos que llevamos el sábado para el evento, pero los vamos a compartir aquí entonces en la ciudad de Valencia. Gracias. 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 Va a agarrar este palito acá y va a colocar esto aquí adentro así, dejando unos 5 centímetros fuera. ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Ay! Qué bonito! que bueno que a mi compañero le gusta todo eso es bueno no, ya si le encanta es preocupante pero si le gusta es muy bueno ok, una vez que hicieron eso van a levantar esta pieza hacia arriba así, de esta manera oh, aquí y bueno, le van a colocar relleno esto pasó porque no lo planchea a usted no le va a pasar eso ah no, ustedes planchan bonito a usted no le va a pasar eso ahí, ven y vamos a buscar relleno relleno, un poquito si ustedes vieran como están atentos aquí mira, Rancé usted va a hacer esto no, pero le puede enseñar si, pero le puede enseñar a alguna persona miren que mis compañeros cuando llegan a la casa sus respectivas madres, sus respectivas esposas le dicen que hizo Sonia, que tal y ellos le cuentan todo ya voy bueno, como no a mi me encantaría que me acompañe un caballero aquí miren aquí, miren van a cerrar acá miren para acá una puntada miren ahora que, 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 ahí va pongo así y ahora esta última parte así eso es pero aquí hay una cosa que tengo que hacer con ustedes y es que tengo que pasar por debajo de esta el gran secreto y gracias a mi querido director ¿qué? no, no tengo frío está lloviendo en Valencia estamos en Valencia, Venezuela y estaba lloviendo hoy a la mañana ay, terminamos señor director acá está el tulipán después le van a poner hojita bueno, ramita no sé van a juntar traten de agarrar las que se caen ¿no? ya saben que los árboles de que se caen no, ya va le voy a mandar un saludo muy especial hablando de los árboles que se caen a mi querida amiga Yudilia Zambrano que el día de ayer se le vino el árbol completo de la esquina de su casa pero ya está muy bien le mando un beso grande a Yudilia que la quiero mucho y que hoy voy a estar pendiente de ella bueno, para resumir para resumir el Facebook es el del taller de Sonia ahora me voy a sentar con un café a ver la tarea ¿cuántas personas hicieron edredones? hay un regalito para una de ellas ¿cuántas personas hicieron tulipanes? ¿cuántas hicieron búhos en corazones? yo les digo donde compré la corona y ustedes le dicen cuando van a comprar que patrocinen el programa vamos a hacer así un cambiecito por ahí hoy, ya mismo ahorita, ahorita voy a editar este curso de edredón a la tarde el otro edredón y el sábado el seminario mañana feriado búhos de la mañana hasta la noche las quiero muchísimo y nos vemos nuevamente en nuestra casa cuídense mucho y que Dios las protege y las acompañe chau chicas y chicos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!